Esta es una de las historias más conmovedoras de la Copa Perú en su etapa distrital de este año. Sucedió en el estadio de la Plaza Cívica de Pro. Por la Liga de los Olivos, estaba a punto de iniciar el partido entre las Águilas de Santana y Atlético Torino. Pero a las Águilas les faltaba un futbolista. A 10 minutos, 15 minutos, en ese momento me tomó sorpresa, cuando estamos ahí dando la charla y no lo veo. Se trataba de Jersey Arámbulo, delantero de 19 años que además de dedicarse al fútbol, trabaja siendo delivery. Y en ese instante, previo a su partido, necesitaba completar un reparto. Me llama y me dice, profe, estoy llegando, profe, pasa esto. Yo logro escuchar de que él ya venía, el profe le dice, pero no te demores, mira, ya faltan 25 minutos. Dice, partido no, a Villasol, Villasol de aquí está cerca. Entonces fue con su moto, cuando él viene es que se produce la foto. Arámbulo llegó apurado tras su reparto, cruzó la cancha con su mochila de delivery, llegó al banquillo, ya cambiado para empezar a jugar. Y la prensa que cubría el partido tomó esta foto, que fue noticia hasta en Argentina, Brasil e Italia. ¿Te la cancha con tu mochila sin roche? No hay problema, porque tendría que tener, si es un trabajo honesto, más que nada. No le estoy robando a nadie, salgo adelante, ¿no? ¡Jersey! 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 Es por esto que a veces llega al límite a sus partidos. En su club lo comprende. Y tengo que esperar, porque el detalle es que los muchachos jueguen, por lo que es uno que uno de los mujeres muchachos que tenemos también, de los menores. Es un delantero veloz que va por las bandas. Las dificultades económicas hacen que tenga que faltar entrenamientos para seguir trabajando. Sin embargo, no renuncia a su sueño. No tener una oportunidad con algún equipo de primera o en los menores, ¿no? En sus, por decir, son canteras o sus reservas. Esta es una de las tantas historias de perseverancia que se encuentran en la Copa Perú. En lo que es la Copa Perú, la mayoría de los muchachos trabajan y se dedican al 100% de su trabajo y lo poco que le queda, vienen a entrenar, a jugar, por lo que le apasiona totalmente.